Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Me da mucho gusto tenernos aquí en casa, porque a ver si en Montelima yo no considero mi casa ya. Tengo ahí próximamente, ya pronto, aquí voy al año. Y me dijeron que ustedes son de Ventanilla, que vienen de Ventanilla, sí. Entonces tenemos algo similar, porque yo también soy de Callao, vivo, nací en Villarista, entonces ya tenemos creo algo en común con ustedes chicos, ¿no? Así que, bienvenidos nuevamente. ¿Qué tal estuvo desde Norricum? Sí, bueno, estuvo muy rico, que bueno, como todos lo que esperamos aquí en Westia. Bueno, yo para hablar un poquito de mi vida, me voy a remontar a muchos años atrás, al año 95. Está mirando con cara de viejo, el año 95. Yo empecé como steward en el Hotel Sonesta, el Olivar de San Isidro. ¿Cuántas cosas es un steward? Un steward es una persona que se encarga de la higiene, la limpieza o la desinfección de las cocinas, ¿no? Que todo esté limpio, que los cocineros tengan todos sus implementos y herramientas en buen estado, para que no haya problemas con la salud y todo, o sea, rico y sano para los clientes, ¿no? Y para toda la gente que viene al hotel. Entonces, es un trabajo que empecé en el año 95, como steward. Se me rompieron muchos platos, muchos vasos. No sabía ni cómo coger una escoba ni nada, entonces, este, fue parte del aprendizaje. Tuve la suerte de tener mucha gente, grandes chefs, mucha gente que me ayudó en el camino, me enseñó muchas cosas, también estudié algunas cosas, también, referentes a lo que hago. Y estuve cinco años. Empecé como steward y en el año 96 me promovieron a jefe steward. Trabajé al cargo de 12 personas en ese momento y estuve hasta el 2001. O sea, estuve cinco años en el sonesto, lo cual siempre considero que fue una grata experiencia, ¿no? Porque ahí he aprendido muchas cosas. De ahí me fui en el año 2001 al hotel Miraflores Paro Plaza, donde también tuve la suerte y oportunidad de ser jefe de steward, ¿no? Porque el Miraflores Paro Plaza era una empresa nacional, nunca había habido un departamento de steward, entonces, este, me reclutaron por eso, ¿no? Para formar el departamento de steward, ya que en ese momento lo habían comprado una empresa inglesa que se llamaba Oren Espresso, el cual es, tenían unos saltos de higiene y querían tener un departamento propio en ese hotel para que se haga cargo de todo lo que era la higiene y desinfección de las cocinas, ¿no? Entonces, en ese momento del 2001, estuve diez años, diez años de mi vida en el Miraflores Paro Plaza, el cual también fue una grata experiencia, y lo que te hago, te diría, es que conoces muchas personas, mucha gente, ¿no? Y gente maravillosa, gente buena, y también, este, conoces muchos lugares, por los cuales tuve la oportunidad de viajar a Cusco, a Colca, e inauguraciones de hoteles de la cadena en ese momento, ¿no? Y en el 2011, llego aquí a Westin Lima Hotel, para la apertura, en el cual estoy aquí hasta la fecha, donde ya estoy próximo a cumplir nueve años, bueno, yo tengo el 15 de noviembre, el 95, empecé en la hotelería, y estoy a pocos días de cumplir un año más, ¿no? Yo tenía más de 20 años en este rumbo, ¿no? Y, ¿qué más le puedo contar? Tengo una familia maravillosa, la hotelería me ha dado muchas cosas gratificantes, muchos animos, que mi familia tenga muchas cosas muy buenas, porque, de repente, yo no las tuve de niño, ¿no? Y, este, ¿qué más le puedo contar? No sé, que se animen, y que siempre persigan sus sueños, que nada es imposible, así como ustedes, sin saber nada de hotelería, y, bueno, ya tengo más de 20 años, y permanezco en, creo, en una posición muy importante para el Departamento de Alimentos y Alguien, y me considero estar en el mejor hotel de Lima, y para mí es un honor y un orgullo el participar de este proceso, ¿no? en el hotel. ¿Qué podría recomendarles? Que siempre mantengan la humildad, que siempre amen lo que quieren, lo que hacen, que respeten a sus mayores, que siempre persigan sus sueños, que no se rindan, se pueden caer una vez, dos veces, pero, como todo el mundo, todo el mundo se equivocan, todo el mundo comete errores, pero lo importante es saber recuperarse y seguir adelante, ¿no? Este, también siempre estudiar, ser aplicado con los estudios, hacer deporte, y, bienvenidos, no sé si quieren alguna otra pregunta, alguna pregunta que puedan, formalizar, no sé. A ver. Yo, desde pequeño, quería ser futbolista. Y esa es una de mis pasiones, también, que tengo aquí en el hotel, porque, no soy un equipo de fútbol, que siempre, bueno, varias veces hemos salido campeón, la última vez no pudimos serlo, pero, sí, quería ser futbolista, llegué hasta, juveniles, pero de ahí, me di cuenta que no, que me faltaba, A ver, ha hecho una pregunta, hazme una pregunta, porque creo, se está mirando mucho. ¿Cómo conocí el Hotel Westin? Como te digo, la hotelería te da muchos amigos, y, a mí en verdad, me recortaron para el Hotel Paracas, donde, en el 2008 creo que fue, me invitaron a formar parte del Hotel Paracas, pero yo tenía niños pequeños, como de su edad, y no podía, por ese motivo, alejarme, ¿no? porque estaban muy pequeños, entonces, pude recomendar a un andivo, que está actualmente, en la jefatura hostiva del Hotel Paracas, el cual hasta el momento está ahí, y, después, no perdí el contacto, y me invitaron a formar parte de, en las entrevistas, y toda selección de personal para el Hotel Westin, y gracias a Dios, que pasé las entrevistas, y pude, llegar aquí al Hotel Westin, en marzo del 2001, 2011, ¿alguna te pregunta? ¿pergúntale? 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 Pero, en verdad, hay que ser mucho más personalante, ¿no? ¿Cómo has vencido todos esos retos? Porque, en verdad, para ellos también es difícil, o para nosotros, en la distancia, o decir, ok, al final, no solamente tengo que entrar a las 6 de la mañana a trabajar, sino tengo que levantarme a las 4 de la mañana, para poder llegar a la hora determinada, porque tengo cosas que no están a mi favor, ¿cómo lograste pasar esos retos? Me compró un buen despertador. No, pero está bien. Es que es eso, también, que tienen que aprender que las cosas son así de fáciles, también se puede resolver, ¿no? Las cosas son difíciles. En verdad, tuve unos padres maravillosos, no los tengo ahora, por eso siempre digo, cuiden a sus papás, valórenlos, háblenlos, díganle que lo quieren todos los días, papá, mamá, te quiero, porque es importante eso. Yo cuando me dijeron, para yo entrar a la solesta, me dijeron, ¿puedes entrar a trabajar como cuartelero, o puedes trabajar como estuart? Entonces, yo en ese momento dije, puxa, cuartelero, estuart, ¿qué hacen en estuart? Dice, pues yo sabía. Y me dijeron, no, es el que ayuda cocina, está siempre al lado del cocinero. Entonces, yo por ese momento pensé, ah, entonces yo voy a cortar cebollas, voy a cortar cositas así, voy a comer rico, y todo eso. Entonces, voy a hacer estuart. Pero cuando me llegó la oportunidad de conocer estuart, es un trabajo muy fuerte, muy duro, porque tienes que tener todas las instalaciones limpias, los controles de desinfección al día, tienes que estar siempre apoyando con todo lo que es la logística, al chef, con todo lo que son, toda la vajilla, los platos, los cubiertos, hacer los inventarios, y todo eso. Y como me dice la señorita, es difícil, ¿no? Porque tienes, como dicen, levantarte, yo vivo en vía vista, y trabajaba en sanicidio, el tráfico, tenía que levantarme cinco y media de la mañana todos los días, y no me quedaba hasta las seis, porque siempre tenía que quedarme un poco más, porque quería aprender, ¿no? No podía irme a mi hora, porque quería aprender y quería cantar cosas de las personas que ya sabían y que tenían más tiempo que nosotros, ¿no? Entonces, siempre eso, siempre mirar las cosas de las personas que uno más sabe, siempre es importante. Y este, mi madre siempre me apoyaba, yo en verdad, el primer día y el segundo día me di por vencido, yo ya no quería regresar a trabajar en motelería, porque el trabajo era muy pesado. pero mi mamá me hizo entender de que era una buena oportunidad para salir adelante, que era un reto que yo tenía que asumir, y en ese momento era también una ayuda económica para mi familia, ¿no? Entonces, lo pensé muy bien y, miren, ya tengo más de 20 años en esta carrera y siempre agradezco mucho a mi madre, que fue la que siempre me estuvo ahí, como siempre ayudando, y a la perseverancia, ¿no? Como todo en la vida, uno tiene que ser siempre perseverante, siempre tiene que seguir sufriendo, siempre tiene que estar ahí, no rendirse, darle siempre adelante, porque al final del tiempo te da tus recompensas y tus frutos, ¿no? Como me considero a mí, ¿no? Porque tengo una linda familia, tengo dos hijos, tengo mi esposa, y vivo feliz, soy feliz gracias a este trabajo, amo lo que hago, tengo a cargo 30 personas aquí en Westing, en el departamento Stuart, y 30 personas por las cuales yo, a veces, tengo que velar, porque son como cifras, mis hijos son personas de 18, 20, 25 años, y es como mi familia también, porque son jóvenes, a las cuales yo también he pasado, trato siempre de brindarle mis experiencias, mis errores también, para que aprendan a ver qué puede pasar si es que no toman a veces las medidas adecuadas, ¿no? En algunas situaciones, a veces la experiencia que tengo, me ayuda mucho para poder aconsejar a muchos jóvenes, ¿no? Y en verdad, estoy muy contento de tener 30 personas a mi cargo, es muy difícil manejar grupos, pero importante, ¿no? y no? Tiene que tener